Así comenzamos con este nuevo 8M, donde nuevamente, desde la mesa, ni una menos, invita a las mujeres a las disidencias a movilizarse para hacer escuchar sus derechos. Son muchas las actividades y las intervenciones que se van a desarrollar, no sólo en el día de hoy puntualmente, sino a lo largo de todo el mes de marzo. Vamos a comenzar contándoles que el municipio, por ejemplo, informó la gratuidad en todas las líneas de colectivos urbanos. Esto, claro, en un rango horario, desde las 4 de la tarde de hoy y hasta las 21. Bueno, esto es claramente para facilitar la participación en las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer. La Asamblea, ni una menos, convoca a concentrarse a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín y después marchar hacia la Plaza 25 de Mayo, donde se realizarán una serie de actos conmemorativos. hicieron saber que este miércoles 8M, Día Internacional de la Mujer y Disidencias Trabajadoras, se convocarán para conmemorar la fecha histórica y reclamar por los derechos que aún faltan, que aún no se cumplen. La marcha va a tener varias consignas. La de este año, por ejemplo, tiene que ver con la deuda, dice un comunicado de la mesa, es con nosotras y nosotres. No al pago de la deuda, fuera el FMI, basta de ajuste, salario igual a la canasta familiar y basta de recortes a la asistencia social, entre otros reclamos. También, otro de los reclamos que quedaron pendientes y que convocan a la marcha de esta tarde, es el aumento de jubilaciones, pasar al 82% móvil, trabajo genuino para todos los sectores, apoyar la lucha docente, el pase a planta permanente en órbitas del Estado, como así también la aplicación efectiva de la ley IVE. No más niñas madres, es lo que dice el comunicado, ni secuestradas tampoco por los antiderechos, no más presas por abortar. El comunicado también habla de los femicidios y los transfemicidios, la aplicación del cupo laboral trans, el aumento de presupuesto para combatir las violencias y finaliza diciendo que el Estado y los gobiernos son responsables de todas estas irregularidades. El motivo de esta marcha y convocatoria, que será entonces, como decíamos, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, para marchar luego hasta la Plaza 25 de Mayo, es que los cortes en el tránsito y desvío del transporte se implementarán, según las indicaciones de agentes e inspectores apostados en la zona, tanto para la concentración como para el desarrollo de la actividad. A medida que la columna de manifestantes vaya avanzando, se irán levantando las interrupciones y restableciendo así la circulación normal de los vehículos. Por su parte, recordemos que el gobierno provincial eximió en la jornada de hoy a las empleadas públicas de ir a trabajar para que puedan participar de todas estas actividades.